Más de 17 mil personas resultaron afectadas este fin de semana a consecuencia de las torrenciales lluvias que generaron inundaciones y deslaves. Debido a que en las últimas horas en tres departamentos del país han incrementado las lluvias, las rutas de acceso a las áreas afectadas han colapsado y por ello la Conred reporta 17 mil afectados. Registran alrededor de 14 viviendas inundadas parcialmente. Derivado siempre del tema de lluvias también hemos tenido un derrumbe que obstaculizó un carril en el kilómetro 115.5 de la ruta que conduce de Sololá hacia Panajachel. En estos incidentes, tanto de instituciones de primera respuesta del sistema Conred como también delegados departamentales y regionales de la Secretaría Ejecutiva de la Conred han coordinado diferentes acciones, tanto de limpieza como también de mitigación, así como también el traslado de asistencia humanitaria para las personas que han resultado afectadas. En total hemos tenido hasta el momento más de 17 mil personas que han sido afectadas. Las recomendaciones a los guatemaltecos es que si residen en una zona de riesgo se mantengan en comunicación con las autoridades locales y a los que viajan a los departamentos del suroccidente del país tomen las precauciones necesarias y alejarse de los puntos riesgosos. La Conred mantiene monitoreo en la ciudad capital, pero no registran incidentes de este fin de semana.